Un día, un loco viejo, mi padre en el alcalde, emediz, que en su mundo es maravilloso. ¿Y Choy? ¿A dónde vivo? Abajo de las tierras, este puede ser un paraíso, el paraíso musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y Choy? ¿A dónde vivo? Abajo de las tierras, este puede ser un paraíso, el paraíso musical. ¡Ese puede viajar y se puede bailar! ¡Ese puede viajar, ese baila! ¡Ese puede viajar y se puede bailar! ¡Ese puede viajar, ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila! ¡Ese baila mucho! 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 Y yo, adonde vivo, abajo de la tierra, este puede ser un paraíso, el paraíso ocultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!